Habrá que ver. Invitación para asesinos, ¿te imaginas? Mi gente, vaya Red Bull Internacional que se nos está quedando. Y ojo, porque este mes de septiembre se disputará la Red Bull Nacional de España. Lo más probablemente es que, pues, obvio, va a ganar Gajir y es un pedazo de representante espectacular. Pero con motivo de la celebración reciente de la Nacional de Chile, como comento, que estuvo muy bien, que ya saben que ganó el menor, pues quería comentar la prácticamente definitiva lista a expensas de España, Perú, Estados Unidos y Argentina. Y luego las dinámicas que vamos a ver que hacen, porque hay tres huecos ahí que no se sabe muy bien qué va a ocurrir, de la Red Bull Internacional. Los tres del año pasado que son Chuty, Fatene y Mecha. Agüita, vaya tres, sobre todo Chuty y Mecha. O sea, son de los mejores competidores de la actualidad. Evidentemente el vigente campeón, que además es local por partida doble, porque se hace tanto en España como en Madrid, es del Entrevías. El de Entrevías, tú sabes. Fat, que es puro talento colombiano, es el futuro del país. Mecha, que para mí es uno de los mejores competidores argentinos, sin lugar a dudas, y más allá de la nacionalidad del momento, como digo. Balleste, que no puede faltar a la cita, es como la cara visible de Colombia. Rapder, que bueno, a mí me hubiese gustado o me parecía más atractiva otras opciones, como Lobo Estepario, pero Lobo no fue. También Rapder ganó de aquella manera, pero bueno, al final a Rapder le mete sazón, le mete candela, es picante. No es muy bueno haciendo freestyle, las cosas como son, pero tiene su personaje, tiene su lore, tiene su contexto, creo que puede aportar algo a este internacional. ¿Se puede ir en primera? Sí, obvio, se puede ir en primera y será lo más probable. No deja de ser campeón internacional, chicos. No se olviden que Rapder es el campeón internacional más soporífero de la historia del freestyle, pero sigue siendo campeón. Aunque ganara detrás de un croma verde, sigue siéndolo. Luego tenemos Exodo Lidical, que además está en un momento muy dulce para su carrera, viene de hacer unos grandes desempeños recientemente. Chang, que me parece espectacular como puede picantear y aportar level a esta República Internacional. O sea, Chang es un tío que sabe cómo funciona el game, sabe desenvolverse y creo que puede aportar mucho a este internacional. Y es un tío muy bueno, además todavía tiene mucha proyección. Tenemos a Iron, que entró por el torneo de plazas. Puede que sea el tapado de todos en comparativa al resto de participantes. Ojo, tres colombianos, eh. Fad, Balleste y Iron, eh. Poco se comenta que hay tres colombianos. De momento la nacionalidad con más representantes en este internacional. Agüita. Sí que es verdad que, bueno, habían otros nombres más entretenidos, más atractivos, sí. Pero al final, pues, entre Iron y Ken Fing, el final, yo creo que incluso mejor Iron, que es lo que te digo. Y el último que se ha sumado a la lista, desde Chile, el menor brutal. El menor en una Inter. Además, gane o pierda, que fíjate que la otra vez se quedó a las puertas de la Inter con Larry, de llevársela, siempre deja batallones. Dejó en esa FMS Inter una buena batalla con Chuty. En esta última edición estuvo fresquísimo. O sea que va a ser una pieza fundamental, una pieza clave. En esta Red Bull Inter veremos a ver los representantes de España. Probablemente, como digo, Gacir, el que va a ser loco. El de Perú, veamos. Estados Unidos supongo que será Reverse, que es muy buena opción. Y Argentina, pues, va a salir un buen representante, obvio. Sea quien sea, va a salir un buen representante. Luego tenemos los mejores segundos puestos, que se van a votar y se va a descoger a uno. En lo personal, yo de momento. Reverse no defiende el título de USA. ¡Ah, no! ¿No va a Reverse a USA? Imagínate, va ahí en Q1. ¡Va a número, por favor, que se repita! Chuty en Q1 en primera de la Inter. No, 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 que no se repita. Ya del año pasado, Reverse dijo que quiere darle a los temas. Bueno, pues suerte con ello. La votación al mejor segundo puesto, que puede ser Teorema, que estaría durísimo. Y dos cupos más, que no sé por dónde irán los tiros, la verdad. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué dinámica? No lo sé. No sé si harán algún torneo, alguna votación. Directamente se dan a invitacionales los cupos, que lo dudo, porque siempre Repuglo ha sido como bastante meritocrático, dentro de lo que cabe. No sé si harán un cuadrangular con la gente que perdió, o no sé, o una especie de torneo. Habrá que ver. Invitación para asesinos, ¿te imaginas? Ya sería muy XD, ¿eh? Es la primera vez en 7 u 8 ediciones de República Internacional que México no tiene asesino como representante, güey. No, pues ya más vale, güey. Pues al huevo sí, pues suelta en el brazo, güey. Ya bastante nos aventó bolillos, carnal, para que estemos comiendo pues a costillas de él durante 10 años, güey. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta República Inter? La verdad, muy buenos nombres. Hay alguno que podría mejorarse. Sí, pero la gran mayoría creo que son de cita obligatoria. O sea, están donde están porque deben estar y los que se sumarán, ¿eh? Ojo al representante de España, ojo al representante de Argentina y la votación de los segundos puestos. Veremos también los interrogantes. Finalmente quién entra o quién sale o qué coño va a pasar, que no lo tengo todo claro. Pero lo que sí sé es que va a quedar una República Internacional muy buena y eso me pone muy contento. Al igual que la República Nacional de España, que va a ser una gran nacional, que vamos a estar dándole cobertura, evidentemente, en este canal. Si no me equivoco, la fecha 27, ¿no? Viernes 27. Si no me equivoco. Debería mirarlo. A ver. Nacional, España, fecha, República. Lo va a hacer un viernes, ¿eh? Sí, viernes 27 de septiembre. ¡Uf! Se viene el chat. Aquí lo veremos. En vivo y en directo. Bueno, se viene durante todo este fin de semana. El que viene. El siguiente. Bueno, todo el mes de septiembre y ya en adelante, hasta que termine el año, lleguen navidades, don't stop, bro. Freestyle, don't stop. FMS, Red Bull, de todo. Escrita, bazooka. Bueno, qué mes se viene. Qué fechas. Qué fechas. Porque son muchas. Cierre de año por todo lo alto, con mucho freestyle, muchas escritas, muchos battle cuts, muchos de todo. Un battle rap, battle rap. Like, comento, suscríbete, meto a Twitter. Se te da más problema a la carne y nos vemos en el siguiente vídeo. Te pido Rodrigo Guesa. ¡Paz!